Para todos nuestros amigos pescadores, miren lo que es eso, que diversión Miren, 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 miren que hermoso, miren Uhhh, empezó la diversión, empezó la diversión, empezó la diversión ¡Opa! Bueno, de vuelta seguimos pescando, acá estamos con la pesca Estamos con la pesca a pleno, eh, alejito, amigo, eh Andate un poquito, ale, pasa para allá la otra línea Le mandamos la ubicación Ale, me parece que estás grande, amigo, que te la llevamos, amigo No, bueno, no estás tan grande Llevó, llevó, ale Es pesca, ale, es pesca, todo pesca, amigo A ver, alejito Vamos a masa de ajo Ya se va, negro Si tenés miedo, negro, arrancá, eh Igual somos unos pares, no hay un autito solo Mirá que lindo, despacito, 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 que no se te vaya Isa, poné el copo en el agua Estiralo adelante Que a lejos solo te lleva a la... ¿Dinero? ¿En algo? Ah, chiquitina, ¿eh? No, pero estás linda, mamá Todo callado Despacito, pasito, pasito, pasito Mami, quédate acá, quédate acá Que lleve, Ale, que no se te corte Lo tenés muy apretado Levantalo un poquito más, Isa Levantalo un poquito más Nooo, se fue Si Bueno Era grande, alejito Era grande, güey Tranquilo, Josi, eh Vamos, Josi Vamos, Josi, rompiendo Vamos, amigo, que hoy vinimos a pescar A eso vinimos La verdad que lo estamos pasando re bien ¿Vienes, Josi, eh? ¿Vienes, Josi? Despacito, despacito, Josi, eh Hacer la labura, vamos a ver si Sí, mirá, 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 como lleva Tranqui, tranqui, eh Lleva, 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 lleva Tenerlo con la mano, tenerlo con la mano No, al carretel agárralo con la mano Eso, se lo frenás, ¿ves? Mirá, mirá, lejos la tuya Vale, la tuya, hijo Es impresionante cómo pica esto Miren, amigos, estamos pescando La verdad que estamos a dos manos Estamos a dos manos Miren lo que es esa caña A ver, Alejito, dejame un cachito, a ver, mirá Yo no le puse más a la mía Dejá, boludo, eh Miren, miren A ver, Alejito Mirá, mirá Así, así la estamos pasando hoy Las cañas no nos dejan hacer nada La verdad que hoy, a pleno ¿Qué hiciste con la masa, Josi? ¿Qué hiciste con la masa? ¿Allá? Ah, acá A veces hay que dejar que lleve Sí, sí, lleva ¿Y, Alejito, hay algo? Sí, boludo A ver, Ale Vamos a sacar ese Vamos A ver, Alejo Vamos contando algo ¿Qué pusimos de encarnada, Alejo? Pusimos Mása de ajo Vamos con la masa de ajo Estamos pescando con boyle, Ale Sí Bien Guarda, guarda Mirá Que no se escape, por favor Con cuidado Amor, Nelly trae algo grande Pero, negro, no te vayas para allá Dejá el copo en un lugar, no Sí, pero si él te lleva la caña para allá Bueno, esperá Diga, amor ¿Qué traes? No, eso, amor Esa, morí Pique por allá Pique por acá Tranquilo, negro Despacito Mirá, que hubo una caja Despacito, negro Me estaba pelotando Me estaba comiendo todo el canal ¡Bien, Alejo! ¡Qué grande! ¡Qué grande la mujer de Llegana! ¡Sale más! ¡Sale más! ¡Sale más! ¡Fuera! ¡Bien, Albo! ¡Bien, Albo! Mujer hermoso carpón, negrito fermoso carpón, negrito Guardadísa Guarda la niña, Alejo ¿Para arriba? Arriba, tenemos la niña gemida Leónsch A la carpita, clairement Hermosa carpa, Ale Hermosa carpita, Ale Vamos, Ale Vamos el pescador, Alejo, ¿no? Para todos los suscriptores que siguen al pescador Salió pesca entre amigos Pero ya vamos a llegar, Nero Ya vamos a llegar El pescador Para vos, Don YouTube, a ver si no me hagan algo ¿Qué pasó? Se cayó la campanita de agua Estaban saltando como leo Bueno, Ale, Ale A ver, Ale Ya está enganchada, ya está enganchada, Ale Está acá, queda tranquila, queda tranquila Vos trael, el copo está acá Vos traela Despacio Se cayó ahí la campanita Despacio Ahí Casi la agarro, oíte me pasó un perreo ¿Sí? Sí Debe estar ahí Sí, porque se habrá un... Si te tira mucho Con la mano esta agarrás el carretel Dale Acá está el pozo Sí te tira Y se lo frenás de a poco Como un freno le hacés Manualmente, ¿me entendés? Sí Dale, Ale Pescando acá entre amigos En el Arroyo de las Flores La verdad que con los pescadores Que hoy nos estamos divirtiendo bastante ¿Eh? Ay Me respeta, boludo Tranquila, tranquila, tranquila No hagamos barullo No hagamos barullo Así Quedate ahí, negro Metete Ponete acá, negro Si lleva, que lleve Si lleva, que lleve No, no quiero salir El que lleve, el que lleve Vamos a mostrar ese rizito ¿Eh? Vamos a mostrar ese rizito Escuchá lo que hace Tiene aceita Miren pescadores Esto es pesca Mirá, mirá Eso es una carpita Esto es pescar, amigo Siempre tenso, Noe Siempre tenso ¿La ajustaste? ¿La ajustaste? Sí, sí Igual tenerlo con la mano Como te dije Frenélo con la mano cuanto mucho Siempre que lleve Porque si llega a disparar Se corta la boca Descansada Despacito La robé Sí, está robada Tranquila, tranquila Enrollada Enrollada Carpita de noe Amigo Noe pescando a pleno Uy, la enganché de dos lados Una carpita ¿Eh? No, no Mal que tirada Vamos que parece que se viene otra Se viene otra parece Parece, parece Parece que hay pique Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, ese pique Vamos, gorito A ver si está comiendo O está jugando La verdad que hoy estamos muy divertidos Dale, dale, dale Mirá, mirá, mirá A los pejerreres Vamos, vamos Ese pique Vamos, Ibi Con lluvia y todo Guarda con esa caña ¿Eh? Guarda con esa caña aquí ¿Ya la clavaste? Vamos, cielo Vamos, amor Vamos ¿No tiene? ¿No tiene? Vamos Chiquita parece ¿Chiquita? ¿Sí? ¿No se ve en otra pelea? Sí, la otra pelea ¿Apas que es la misma que tiramos recién? Puedes ser limpio de pelea ¿Ajá, jajá, jaja? Tirásela más allá a la orilla, dale Es Vamos Para el pescador Estamos a full con el pique Ni la lluvia No para No Vamos Vamos Que llueve Miren, miren como caen las gotitas tronando a full a ver a ver a ver el copero vamos copero como te dicen, boquita y masa de ajo otro pique por allá acá voy acá voy acá voy vamos negro acá agarramos otro pique como lo están las espectadoras ahí dale Tommy dale negro fíjate que hay otro copo por ahí hay otro está grande más ¿sí? vamos vamos el pescador ahí está full el otro lado el otro lado el otro lado ahora es mejor la puerta ¿eh? Iván ¿sí? vamos Ale vamos con lluvia y todo no se frenan la pesca amigos acá del pescador uno chiquito y no entra bro no entra como ese no es así de largo guarda la línea ahí vamos vamos los chicos a ver para el pescador uno de los creadores del pescador del canal vamos alegrito al hijo vení para acá negro el copero por favor vamos copo copo para acá ponete acá dejala ahí dejala ahí negro sí esto es porque no saben disfrutar el pique ahí guarda claro él tiene el videito del pescador sí con dos con dobletes con dobletes ya se agranda claro trae para acá negro sí 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 para para negro que ya te vi y se asustó ahora no la veo ahora cuando la veo le doy un beso dice negro acá está acá está dale negro ponete el copo no hay tierra no hay tierra no hay tierra no hay tierra bien la sacaron vamos esa sí es grandecita mirá amor es grande bueno negro acá estamos para el pescador a ver muestre su linda captura se me fue la guaya naranja tengo algo ya ave negro qué linda captura vamos para para ahí está dígalo si voy vamos otro pique agarra el copo ahí voy a enrocar enroca allá 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 arriba hay otro pique allá arriba hay otro pique saluda al negro doble pique doble pique ahí vamos acá los chicos vamos entreguenme el copo acá y seguida también tiene uno mirá esto también eh bro si mirá 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 como un pique mirá ahí está está enganchado bro no ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ah sí no ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está no negro sos re mentiroso negro vení enrollando y caminando enrollando siempre tensa a la cama vení guarda guarda abajo anda para allá anda para allá porque hay que pasar por arriba de las cañas qué pasó vamos vamos dale está ahí negro vamos negrazo no pero sí es lindo un pique de una chiquita porque son medio activas ahora es grande es grande es grande ¿qué tiene el Iza? Izaías agarró acá está el copo acá está el copo Ibi ya voy ya voy para que tenemos otra captura acá para Iza para Iza para que se te puede ir ¿por qué negro? a ver para ahí para aguantalo un cachito negro se van a cerrar una mano para no que ya te vas a caer ahí ya te caes ahí está para para Iza vení pasate por acá abajo no la traigas no la traigas no la traigas no quiero que saquemos no la traigas como vamos Iza carpita acá mirá vamos amigo vamos amigo es un espejo mirá vos un espejo no 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 es un espejo es una carne y el negro también mirá allá Nero a ver saluda Nero leo saluda se comieron un hilo guacho se comieron un anzuelo se cortó se lo comió mirá carpita Nero hoy estamos a pleno pescando carpitas vamos Ale vamos Ale que viene otra otra Ale el copo que mi amor que pasó se fue como que no si ahí viene si vení dale se van bien al fondo viste Nero que es un carpito una calpita una bebé acá estamos acá estamos ay es re chiquita una picadita si acá estamos mirá una re chiquita es re bebé son re lindas viste vamos a hacer una pesca de evolución Ale mirá parale más para allá más para allá más linda si si para te filmo la devolución la devolución a la gorda chanchona trae a tu abuela anda a buscarla tiraba lindo como se dice por más pesca vamos vamos el pescador hay otro pique no nos dejan comer te comen te comen se enganchó que hija de chula ale ale algún de quien es la caña chiquita aquella josí a tu caña mirá donde josí viene amor si pero se enganchó por un lado la hija de puta mirá 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 se enganchó se enganchó se enganchó se enganchó se enganchó se enganchó vamos josí mirá allá otra cuanta actividad que hay boludo mirá la vamos josí dale negro bájalo estoy haciendo equilibrio para no caerme dale negrazo máquina dale negro dale negro bájalo 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 ¡jajaja! jaja jajajajaja jaja para que te ayudo vos si quieres filmame Dale, tirá No, boludo ¿No la vas a devolver? Vos devolverla Dejá la caña ahí Sí Uy, tenés razón Buena máquina ¿Por dónde lo va a llevar el mon? No, pero se está enganchando tu línea esta Vení por acá, vení por acá Guarda, guarda No, no, no Sí, se enganchó Sí, igual Ahora se viene para que la pase por abajo Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Vamos, vamos, metelo al agua, metelo al agua Téelo en el agua, téelo en el agua Uy Ay, amor Vamos, vamos Vamos, el pescador Una chicoleza Una meme, como la sacó Lale hoy Una bebé Sacó una así, dale hoy Cercando a Fli Dale, dale, dale que voy a buscar la carta Voy a buscarle a Llego a cuerpo para allá Ahí enganchamos Acá estamos Una carpita Una carpita bebé El pescador Vamos El pescador Sí, que no sigan trayendo suerte Qué hermoso Vamos, chicolena Trae a tu mamá A ver, Nelo Creo que sí, eh A ver No, no, pará, pará Creo que está picando, ¿no? Esa es la criolla La que ya pinta enganchada Sí Se enganchaba, eh Pareciera, bro, eh Está picando, está picando, está picando En busca del pique Para todos nuestros amigos pescadores Miren lo que es eso Qué diversión Miren, miren, miren Miren, miren Miren qué hermoso, miren Empezó la diversión, empezó la diversión Empezó la diversión Opa, Nelo Dale, dale, dale Te la quería dar, vieja Sí, me quería pegar Bueno, perra A ver esa carpita Se enganchó Guarda, guarda, guarda No, guarda Espacio Yo, mira, que la dejé hoy Salió Mirá mi bollita naranja Miren, que te juegue en el agua Delfi Eh, Kimi ¿Qué hiciste con el saludo? Sacale la campanita esa Bien, amigo Amigo No la tengas ¿Qué pasa? Todavía no la tengas Todavía no la tengas Todavía no la tengas Aro, tátanos No, 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 no No, no, no Sale, sale Ahí, sale Ahí, vale Ahí va Ahí va. Vamos Isa, mostrando como se pesca amigo. La primera vez que salí a pescar Isa, le contamos a los pescadores de acá que, bueno, demostramos la suerte de principiante. Máquina perro. Vamos Isa, mostrando su carpita amigo. La pesca acá. En el arroyo de las flores. La primera vez que viene a pescar Isa, ya está sacando dos carpas Isa. Dos carpas tipo. Estamos disfrutando a pleno, la verdad que un día de pesca hermoso. Estamos pescando acá con coreana, boyle, arroz. Ahí está. Así tiene la carpita. A ver, muéstrales su carpa. A ver la carpita. Guarda que no se te va a patinar eh. Linda carpita Isa. A seguir pescando. Bueno, acá tenemos otro pique muchachos, así que vamos a ver qué es lo que viene. Una carpita linda parece eh. ¿Te usaste Iván para el pique? Empezó a activar el pique a pleno, no? Música Ahí viene, ahí viene Isa Mira, mira, mira ¿El negro le está picando esta caña? Tiene una enganchada Y está trayendo una Mientras está peleando una El muchacho, mientras está peleando una carpa Acá vemos que tiene pique acá Tiene pique en esta Están las dos El pibe tiene pique acá Kimi, ven Cuando pique, acá está Esta Miren, miren, miren lo que es esto Miren, miren Miren Miren, miren, miren lo que es esto Miren, miren, miren Miren, miren Miren lo que es esto, que hermoso Miren, miren, miren Si Kimi, dale Dale Kimi Ajuste la estrella No tanto No tanto Kimi, agarralo con la mano Delfina No tanto Miren A ver, negro, lo que trajiste acá Esta está linda Uy, guarda, guarda, guarda Mientras esta peleando aca, Kimi esta trayendo aca Siempre enrollando Kimi, nunca pierdo la tensión del hilo Vamos Kimi eh Bueno, a ver quien levanta primero, así firmo, porque dos piquen tus dos cañas amigo Así ha sido el pescador no? Amiga Ah mirá Nero, a ver lo que saco Kimi, con la cañita del Nero, carpita para devolución Mirá carpita para devolución Kimi, que hermoso Mirá, ahora vamos a ver Kimi, le sacamos el anzuelo Para que sigamos Acércate, métete al agua A ver Kimi, vamos a hacer la pesca de devolución Kimi, porque es chiquita la carpa Esa Editamos Bueno, después de pelear 4 horas la carpa al Nero, acá tenemos el carpón Se la sacó, no la iba a sacar Mirá Nero, linda carpa Nero Yo la quería sacar, que no la saque Linda carpita Nero Así se copea Nero A ver Ahí, guardá, guardá, guardá Qué linda la chanchona Enrollá mamita Enrollá Ahí Allá el copo, el copo, el copo allá Sí 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 Sí, una carpa Sí Sí Bueno amigos, acá estamos pescando Estamos con la mamá Está disfrutando una pesca Hoy en día Hoy en día, está re linda La verdad que pasamos un día en familia, con amigos Sí 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 Cuando pide tanza Vamos a mostrarle cómo pide Cuando tira, cómo pide Vamos a ver Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí está todo va a sacar Nero, mirá Despacito, ahí Mira carpita mami, eh Tú carpita, verá Jejejeje Jejejeje ¿Qué onda Milito? ¿Pesca de vuelta? Sí ¿Pesca de vuelta Milito? Otra baby Sí Eso a mí no queda bien Me quedé no, sí Ya te Vamos Otra baby ¿Alá no? Otra beburby ¿Cómo van los vuelos, eh? ¿Cómo van los vuelos? Estoy justo en la nutria ya, ¿no? Mira la Sí Mostramos A los pescadores cómo se pesca con el vuelo Queda enganchada Ahora La gorita La gorita La hacemos Ahí voy yo, vale Vamos a hacer esas pescuras Sí 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 Te voy a cambiar Que quedan más Dale Se devuelven los chicos Chau gorda, chau gorda Chau gorda Jejeje Te va despacito ¿Qué se dice negro? A seguir pescando ¿Borraste algo? ¿Borraste algo? No ¿Qué vamos papá? El risito de mi viejo El pochi Esa Vamos con el riel del pochi Ahora tenemos un montón de carpas, ¿no? Nosotros No, no Yo saqué Con esta es la quinta que saco No No puedo nadar Esta es la quinta ¿No viste la que saqué recién? No ¿Cómo que no? Esta es la quinta que saco Yo me parece que ya saqué como ocho Ya saqué como siete ¿Cómo sacaste ya? Ocho ¿De dónde dejaste la masa? Aguante la chocolate, amigo ¿Cómo saca eso también, eh? Ya saqué dos, ¿crees? Ya saqué dos, ¿crees? ¿Y esta es la rosa esta? Y también Pero todo carinado en el chocolate Y a esa la amasamos y le pusimos colorante ¿Y esa de chocolate? No, no, condimentos le pusimos ¿Esta le pusimos? Condimentos Y mucha harina Bueno, mira, eh A ver, don Copero Un Copero El Macho Gus Macho Gus No, una copita parece que no es grande igual, eh No importa, Lu ¿Cómo te mata el brillo del sol, ahora, eh? Si te da mucho más, prendiste de este lado Para firmar cuanto mucho, si no Mira, negro, tu caña de vuelta No, mira, mira, mira Ey, ey No, es grande Está robada Ahora que está robada Eh, para que vea Esa es la chiquita marca recién traía así, que... que no se que es un bagrecito de la chiquita Jajaja Y huevo, huevo, huevo es grande huevo ¿Esta bien? ¿La alargamos? No es muy grande pero... No es grande Pero tampoco es chiquita ¿No? ¿Esta para comer? ¿Qué decís mi amor? Vamos con una más grandecita Qué hermosas que son las guachas Mañana, mañana Vamos negro que estamos con todo Oye el pescador Está de suerte Qué suerte te trajo tu mujer negro Qué suerte te trajo tu mujer negro Aguantá cachito Isa Es linda negro Parece que está linda Uy grande eh Eeee Vamos legrito La verdad que subo ya Vamos negro Se lo pudieron sacar al suelo No Uy chiquitita ¿Esto le sacaron al suelo no es? Se les quebró adentro ¿Adentro? Ah Uno se murió ya Pero el otro se le quebró ¿Quién era? Mirá Mirá Kimi Un bagre blanco ¿Qué sacó? ¿Qué sacó? ¿Qué sacó? Kimi sacó un bagrecito blanco Ay Kimi Bueno Kimi acá sacando bagrecito Se viene el bagre A ver A ver mostrame el bagre Hermosa bagre Mirá que lindo bagre Esa Que es calor boludo Negros que calor no? Si Estuve tomando Estás que nomás Pero No sé si Si No hay señal Uuuu Negros gusta de la pinza Si acá está Estaban perdonados por la pinza Nooo Esa Uuuu Mirá lo que sacó el ejí Ey calor ¿Qué hace acá? ¿Se ven ahí? Si A ver si se acomoda algo esta vez ¿Dónde estás bro? ¿Estás filmando Quito? Si pero no sé en dónde está Ah está Esa bro ¿Esta es tu línea de fondo? No No Yo la que tenía la saqué recién ¿Por qué? Así le pasé el buey a él Despacio, despacio Uuuu Guarda, mirá, mirá Es una carpa ¿no? Si Mirá Acá 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 Despacio, despacio bro Despacio Acá Para que vea que Antes que digas algo Antes que digas algo ¿Dónde está tu pozo caña? Es el balde Es el balde Es el balde Es el balde Bien, viste Ponela ahí Ah, genial Pero ¿Sabes qué es el gozo para mí? ¿Qué? No, no, no está acá No, no está acá El maní El maíz El maíz Porque desde hoy que estoy Para, para, para Despacio, despacio Espala, vamos a apoyarlo acá Vamos a apoyarlo acá Vamos a apoyarlo acá Vamos despacito Estábano desgraciado Me picó uno en la pierna No, no está acá No, no está No, no está Vamos a sacar esto Ahí está Agárrala Siempre agárrala de acá, ¿sí? Guarda, pará ¿Vos tienes enganchado acá? Sí Oh, Dios Se caltea Se agarran re fuerte porque encima es como un... Pará, pará Yo lo veo Sí, pero tienen como un cerruchito, viste ¿Podés? Espérate, la tengo Ahí está Listo Mostrarle a Kimi ¡Echa! Por más pesca Ay, la vamos a devolver Esa devolución Esa es la chiquitina, ¿eh? Sí La baby Espérate Espérate Pará la cámara Levantá, levantá ¡Ey! 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 Me vas a extrañar ¡Ey! Vamos, que se viene la tormentita ¿Cuál es la como? Acá, negro Es chiquita Es chiquita Es chiquita, Iván, negro ¿Chiquita? Pero no es igual, eh Sí Sí ¡Legro! Está acá Está robada Creo que está robada Está robada No, 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 no Está buena Está buena para venir con un tren, no? No Acá, ni amiga Necesito buena niña ¿Te pasaste por el lado negro? ¡Pues si! Como que se me echó para abajo y la misma ¡Eh! ¡Negrura! Es chiquita esa Me parece que pequé la misma que sacaste antes Me parece que pequé la misma Porque es mediana A ver si tiene el labio latimado, te digo así es, ¿sabes? Si no... Ahí estoy, estoy filmando Bueno Como siempre La mini mini Para, para Acá voy, acá voy ¿Chiquita? A la revolución Jejeje Eeeh Chao papu ¡Eeeh! ¿Puedo tener la culpa toda? A ver, ya no hay ¡Eso! ¡Uuu! ¡Agratando en tus pies! ¡Voy! ¡Voy! Me sacaron papá, papá ¡Bajamos, frío! ¡Un pez! ¡Un pez! ¡Un pez! ¡Se caí fue la pez! ¡Agratando en las Zubacuras! ¡Suscríbete! Yo te dije que tenías capaz de suerte con la otra ¡Agratando en las Zubacuras! Y después te dije ¡Claratando en las Zubacuras! ¡Agratando en la Zubacuras! ¡Vamos! Ahora sí, pues ¡Lista! 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 y esta la voy a devolver hay que cuidar esta no es la chica igual la voy a devolver fue la ultima la que mas la pechó